No sé si puedo contarte las cosas que han pasado desde que te vi Las luces que han bailado por nuestro jardín Los rumores nuevos entre el corazón y las murallas En la promesa habrá partículas de amor en movimiento Habrá secretos que nunca saldrán ahí fuera Será tan bello como el vuelo de un avión En la promesa las despedidas son jirones por el suelo Hasta las flores bailarán a su manera Equilibristas entre el miedo y la pasión Y somos como un santo a la de tres Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte Somos como un santo a la de tres Somos el amor cuando se vive a vida o muerte Un camino largo a recorrer En la promesa ya serás cuestión de suerte